Tras dos años de guerra y una contraofensiva que no estuvo a la altura de las expectativas, las noticias para Volodymyr Zelensky no son tan buenas. Por primera vez, el presidente de Ucrania enfrenta críticas en Europa y encuentra resistencia del Partido Republicano en Estados Unidos para proporcionar apoyo financiero en el conflicto. Pero mientras Zelensky entra en la fase final de su mandato presidencial de cinco años, una de sus principales inquietudes radica en el ascenso de una figura que proyecta una sombra sobre él y representa una amenaza para su futuro político. ¿Es posible un cambio de mando en medio de la guerra? ¿Se puede pensar en un escenario de golpe de Estado en Ucrania? En este informe analizamos la figura de Valery Salubny, el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. El hombre que, según encuestas, es la única personalidad pública en Ucrania que podría ser el próximo presidente. En febrero de 2022, la invasión de Rusia a Ucrania fue el acontecimiento que cambió para siempre la historia del país y la vida de Volodymyr Oleksandrovich Zelensky. Su destacada presencia en diversos foros internacionales y sus discursos de arenga lo transformaron en una especie de rockstar en el ámbito internacional. Hasta hace pocos meses, parecía imposible que alguien pudiera opacar su imagen en la opinión pública. Inicialmente, todo indicaba que su reelección en las presidenciales de 2024 era segura. Sin embargo, en los últimos meses, un influyente general supo desafiar el predominio excursivo de Zelensky y hasta concedió entrevistas a destacados medios internacionales, incluyendo The Economist y la revista Time. A los 48 años, el general Valery Federovich Salubny asumió el liderazgo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en julio de 2021, encomendado por el presidente Zelensky para modernizarlas tras 8 años de conflicto en el Donbass. Desde 2015, las Fuerzas Armadas se adecuaron a los estándares de la OTAN y participaron en ejercicios conjuntos. Se anticipaban a la invasión rusa, que finalmente se produjo en febrero de 2022, aunque Zelensky mantuviera la esperanza de que no ocurriría hasta el último momento. Curiosamente, fue el general Salubny quien convenció a Zelensky de la capacidad de resistencia ucraniana. Con el apoyo de Estados Unidos y la OTAN, lograron éxitos iniciales. El abandono de las posiciones rusas al norte de Kiev, a poco más de un mes de iniciada la invasión y la recuperación del 54% del territorio que fue invadido por las tropas enemigas, encendieron en Kiev la esperanza de una ofensiva arrolladora en los últimos meses del año pasado. Sin embargo, aquellas fueron las últimas buenas noticias para Ucrania en el frente de batalla. Hoy, la situación parece empantanada en una guerra de posiciones, de fuego estático y de desgaste. Y según Salubny, para cambiar este estancamiento, Ucrania necesita mejorar sus medios aéreos y aumentar su poder de fuego, stock de municiones y capacidades de guerra electrónica. En Ucrania, los dos personajes más destacados, el presidente Zelensky y el jefe de las Fuerzas Armadas, Salubny, compiten en popularidad generando especulaciones sobre las posibles ambiciones políticas del general. Y aunque surgieron discrepancias públicas, como la crítica del general a la destitución de los responsables de los centros de reclutamiento regionales, la relación entre ambos parece tensa, pero necesaria. Zelensky, sin mencionar directamente a Salubny, señaló el gran error de los altos mandos militares que buscan incursionar en la política después de la guerra. Pero mientras desde el Ministerio de Defensa niegan conflictos, circulan rumores sobre posibles destituciones y hasta un golpe de estado orquestado por Salubny, aunque este último parece improbable dado el estatus de Ucrania como país candidato para ingresar a la Unión Europea. Por ahora, el presidente y el general, a pesar de ser enemigos íntimos, parecen condenados a coexistir, ya que el respaldo externo a Ucrania se cuestiona y el país no puede permitirse una disputa en la cúpula del poder. El futuro, en medio del agotamiento por la guerra, queda por verse en una Ucrania que experimente un cambio histórico. Hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el contenido, dejen su comentario y suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima.